Venga, que te falla hombre. Otro más, otro más ahí y otro un punto. Te da tiempo, te da tiempo. No te crees que tampoco has fallado mucho, ¿sabes? Con los gumbos y las flas. Hay dos MP. ¡Ey! La cajica, la cajica. El MP tiene que estar el otro más. ¡Qué guapo! Debajo me. Meto humo. 40 life. Meto el humo y... Te pongo ahora. ¡Ey! 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 ¡Juegale! ¡Juegale! ¡Muy bien! ¡Ey! 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 Y que me ha dejado a 46 andando, ¿sabes? Ya no es que... Están subiendo a B, creo Vean los pasos subiendo a B Uno está subiendo Uno está subiendo, ¿eh? Vamos a ir como un equipo ¿Por qué? Gracias, Quickie ¿Por qué? ¿Por qué? Por la puerta pequeña, por sí ¿No tenéis de puse? Sí Left, left Green, left ¿Qué? ¡En el hueco, en el hueco! Sí, sí Nice Good job Perfecto, me enganché a la cabeza Te tiro un M4 Ventana libre Window clear One set One set Vale, alquil Había dos debajo Debajo Puede que entré ya al punto, ¿eh? ¿Tenéis un bug o no? One short Planting One ramp Joder, coño Madre mía, chiquillo Parece que son dioses, colega Si Vale, tu puta madre, larga Y atravesándome la caja Larga Creo que tiene uno en punto, saco, chao El último es el 3 El último es el 3 El último es el 3 Sí 27 dice Puerta o ventana? Puerta o ventana? Hay uno en el side Hay una rama Eh, la rara Puerta Tío, no me ha dado tiempo a disparar, tío ¿Qué? No me ha dado tiempo a disparar ¿Las va a pillar o no? ¿Y el otro a la derecha en oscuro? Lo has visto, Garan Digo, aprovecho y me pillo el equipamiento, a ver si hay que caer en el suelo. Me han metido humo. Hay uno que ha gustado ya corta, dos cortas seguro. Qué malo, qué mucho malo. Oh, shit.